Han practicado registros Jonathan Dennis en dependencias de la Corporación Insular. Si uno de esos registros se ha llevado a cabo en este edificio donde se encuentran las oficinas de la Consejería de Política Territorial y es que esta investigación se centra en unas jornadas sobre el paisaje que se desarrollaron entre los años 2016 y 2019. Cuatro de los cinco detenidos ya han sido puestos en libertad, más adelante tendrán que prestar declaración. El Cabildo de Gran Canaria muestra su respeto por las decisiones judiciales y espera que todo se aclare cuanto antes. Espero que se aclare todo, que los técnicos en los casos que apuntan hablan de un expediente absolutamente impoluto.